hola cómo están en esta oportunidad vamos a diseñar un juego de levas acá en internet si uno coloca leva encontramos este elemento mecánico que lo que hace que se genera un movimiento circular en un movimiento lineal alternativo es variable la subida de este elemento este elemento que está acá se llama palpador o seguidor no es cierto es muy común en la leva y hay de varios tipos acá está la leva en este caso la leva nace de una de un círculo que se llama círculo primitivo y todo lo que está arriba de ese círculo primitivo se llama alzada o sea en esta leva hay una alzada y dependiendo el uso que tengamos puede tener dos alzadas o puede tener otra otra geometría no es cierto que involucre este movimiento rotatorio no es cierto alternativo como pueden ver en imagen entonces la idea es construir este elemento en fusión 360 de una manera muy sencilla vamos a construir ese palpador y después lo vamos a simular el movimiento con la nueva herramienta que sacó fusión en enero 2022 que prácticamente solamente hay que girar y poder hacer este movimiento entonces acá yo tengo mi juego de leva muy sencillo es una estructura de madera de 15 milímetros de espesor colocamos un eje el eje en este caso la relación que hay aquí es de un revolute o sea animal modelo tenemos un vanillar que nosotros lo podemos girar y tengo aquí el disco de leva con una alzada entonces la idea es poder generar el palpador o seguidor y que éste obviamente rote y se mueva de de arriba hacia abajo según esta relación que tenemos con él con la leva acá aconsejo lo primero colocar la leva en 180 grados entonces en el en la banderita aquí que tenemos nosotros podemos hacer un doble clic en el en este ensamble y colocamos bueno 180 en este caso vamos a colocar menos 180 para que quede la parte superior entonces ese va a ser la posición cero de nuestra de nuestra leva independiente que la manilla nos esté acostada lo mismo entonces el palpador botón derecho nuevo componente lo vamos a llamar palpador colocarlo con mayúsculas no cierto ahí está acepta el palpador va en la parte superior de esta caja creamos un sketch en la parte superior bueno posición de captura con la letra p vamos a hacer que este palpador pase por esta ranura que tenemos acá entonces letra p vamos a calcar no cierto los límites de este de este ranurado aceptar y después hacemos un excluir sobre este sketch que lo calcamos como la letra p y aquí la altura da lo mismo 65 ok ahora que lo que importante en este tipo de mecanismo bueno obviamente función 360 es que el palpador sea un número par no cierto porque si yo hago un número con muchos decimales y al hacer en este extremo de acá abajo un redondeo puede que tengamos problemas al poder crear esa esa relación de movimiento entonces por ejemplo acá tenemos 16 este palpador voy a aislarlo y ocupamos un empalme y otro empalme acá de 8 milímetros aceptar entonces la idea que que totalmente en una superficie no cierto como aparece ahí bueno después que tenemos eso desahislar dice y después los vamos al ensamble general ahora este este palpador está no tiene ningún ensamble no tiene ninguna relación geométrica con este con esta con este ranurado lo que hay que lograrlo entonces unión marcamos el centro y buscamos el gemelo que está acá ahí entonces después que tenemos eso el movimiento es un es corredera o slider entonces ahí aparece que va hacia arriba hacia abajo bueno hay varios hay varios slider pero obviamente el que nos sirve no cierto es el eje z y tenemos la nivel entonces hay una relación de de movimiento de subir y bajar no sé usted ahí se ve esta medida que la que yo estoy en cierto alzándolo manualmente pero lo que tenemos que hacer que empalme esa superficie del palpador con esta superficie del disco leo eso es lo importante entonces por eso es importante que sea un número sin decimales que fija no genera aquí una pequeña línea o otra geometría que podría tener causar problemas al igual que esta si fija si yo marco ese extremo de la alzada significa que es constante el área no siento la superficie de posible contacto entonces la herramienta relación de agencia marcamos la del palpador y viceversa y automáticamente se van a juntar y hacemos un ok entonces ahora podemos animar esto entonces que hacemos los vamos de no a la a la banderita botón derecho y animado animamos el modelo cuando se está animando en realidad es animar el modelo de ahí se ve cómo está moviéndose y cae libremente antiguamente para hacer esto era muy tedioso había que hacer un cálculo de sumar el punto mínimo un punto máximo del slider o de la corredera y era un atado ahora gracias a esta herramienta podemos hacer este tipo de relación y podemos hacer otras más que la voy a explicar en otro vídeo pero siempre con el concepto de tangencia entre dos componentes o más componente bueno eso sería todo muchas gracias por su atención